Yo llegué ahí en el 2013 y para mí ha sido un colchón desde que salí de San Fernando. En San Fernando impartieron un taller Israel Rodríguez, Itari Marta, Luisa Ponte, un taller de teatro. Los chavos adentro están con mucha energía, pero esa energía está mal inclinada. El foro lo que hacía era contener esa energía y sacarla en una puesta en escena. Fue una puerta mental que se abrió, porque al menos al título personal yo estaba cerrado mentalmente. Lo que hace el foro Shakespeare del teatro es abrir esa mente y romperla. Y cuando veo eso en la compañía de teatro penitenciario yo dije, no, yo quiero ser de aquí, quiero pertenecer a este cuerpo. Me pude dar cuenta de que podía modificar mi estilo de vida, porque en su mayoría los adolescentes, cuando estamos adentro, tienen mucha familia en Santa Marta, en el reclusorio sur, norte u oriente. Yo me compré esa idea y dije, yo no tengo familia en el reclusorio, pero pues a lo mejor mi circunstancia, a lo mejor vuelvo a delinquir de la misma forma y esté ahora en un reclusorio. Lo que hizo el foro es prevenir y sí meterme al sistema penitenciario de nuevo, pero de la forma de trabajo y de un trabajo digno. Creo que destruirán un espacio si es que lo hacen, pero el proyecto sigue porque está dentro de uno, está dentro de todo el equipo que es Impacto Social, de todo el foro Shakespeare. Todos estos proyectos de Impacto Social, no solo en el foro Shakespeare, sino que esto se puede ir ampliando. Entonces comentan ahora de destruir esta locación, este foro, es destruir no solamente un foro, no solamente una casa, sino es destruir un cerebro, una mente que vaya, quiere ir modificando esta micro sociedad. Claro que nos pasa a perjudicar a todos, pero no nada más a nosotros los que llevamos el Impacto Social, sino donde se va expandiendo, es como una gea, vaya, es como la naturaleza misma porque el cuerpo humano es vivo. Entonces estás destruyendo esa naturaleza. Sabemos que las calles están repletas de mierda, pero con mentalidades, simplemente ese trabajo es decirte, mira, el camino es por aquí, no te ensucies. El cielo está más cerca de nosotros y no nos damos cuenta porque el cielo está dentro de nuestras cabezas. Simplemente es poder abrir y ver, es lo que hace el foro Shakespeare. Entonces tú dices que vas a destruir, pues destruyes a las personas que todavía no logran ese proceso de poder llegar a ver ese. ¿Qué haría? Seguiría haciendo teatro. ¿Qué haría? Seguiría haciendo teatro.